Yo siento una clase política extenuada, pero además con un discurso, para mi juicio, carente de forma y de fondo muchas veces. Hay honrosas excepciones, por supuesto. Hablamos de la poca defensa que yo he escuchado en la crisis que vive Panamá por parte de la Asamblea de Diputados. Vamos a ponerles el audio de un diputado que surgió así sin que se fuera el tema en defensa de Panamá. Yo recomiendo que presten mucha atención sobre todos los políticos y es una vergüenza que aquí no haya escuchado yo algo parecido a esto, ni en la Asamblea ni en muchos sectores del quehacer político nacional. Vamos a irnos hasta Costa Rica con este discurso que les recomiendo que lo escuchen, por favor, con mucha atención. Hago uso de la palabra en esta tarde para aludir a un tema que se ha manejado de una manera particular. Siendo un hijo de Costa Rica, de Centroamérica y Latinoamérica, levanto mi voz de desagravio para la República de Panamá y para su pueblo. Indistintamente de que reconozca la importancia de un proceso de publicación de documentos obtenidos de manera espuria que pueden conducir a una manera que pueden conducir a resultados importantes en materia de crimen organizado en el campo bursátil. No puedo callar cuando veo como se ha utilizado el nombre de Panamá para titular el escarnecimiento, el encono, el ataque brutal a un país, a una nación, a una historia. ¿Por qué no se llaman los papeles Mossack Fonseca? ¿Por qué no se dirige el ataque contra el bufete que ha sido centro de actividades lícitas y eventualmente ilícitas? ¿Por qué enlodar de manera grotesca a un país que es testimonio de crecimiento, de búsqueda de nuevos derroteros, de nobleza, de cultura y de fraternidad? Hablemos del canal de Panamá, hablemos de su ampliación, hablemos del metro, hablemos de las vías públicas, hablemos de la cultura, hablemos de los pueblos indígenas, hablemos del desarrollo urbano, hablemos de la riqueza cultural, artística, social, histórica, hablemos de los sueños forjados con Panamá viejo, hablemos del pueblo hermano que en las encuestas muestra ser el más generoso en amor con Costa Rica. Y señalemos, si queremos con dedo acusador, a quienes buscan cómo burlar los controles tributarios, o a quienes legítimamente hacen el desarrollo de alternativas offshore, pero no hagamos ni nos sumemos al escarnio internacional contra una república como Panamá, que no merece pagar un precio tan alto como el que está pagando. Es extraño, no se menciona Alemania, no se menciona Estados Unidos, no se menciona Suiza, no se menciona Hong Kong. Toda la carga es contra un pequeño país de nuestra amada Latinoamérica, cuya capacidad de ofensa en materia tan sensible, poderosa y peligrosa como la que estoy hablando, es mínima. Soy solo un diputado costarricense, soy un miembro del parlamento latinoamericano, soy un hijo de la patria grande, y como tal levanto mi voto de protesta y reivindico el valor de Panamá, el valor de su gente, el valor de su emprendedurismo, y el valor de que cada palo aguante su vela, y que al menos en el ámbito político y mediático costarricense, hablemos de los papeles Mossack, Fonseca, y no de la canallada que se ha montado contra el pueblo panameño. Muchísimas gracias, diputado presidente. Yo insisto, a mí me emocionó escuchar a este diputado, su mensaje certero, hacia la conciencia colectiva de América Latina, yo hubiera querido que ese mensaje surgiera de la Asamblea de Diputados de Panamá. Hay diputados en Panamá con la capacidad suficiente para entonarse de acuerdo a los conceptos vertidos por este diputado. Se llama Rolando González, el diputado. ¿Qué le parece, señores? Debe ser de liberación. No sé, pero lo que sí que el hombre habló, mira, como si fuera panameño. Pero le quedó bien porque no es panameño, precisamente. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Eso es lo valioso, ¿no? Es lo valioso, es lo que hay que rescatar. Lo penoso es que aquí en Panamá no lo hayamos hecho. No, yo, mira, yo siento, yo creo que hay que ser objetivo, yo siento que en Panamá la gente ha reaccionado hasta demasiado, o sea, yo como lo veo, hay que entender lo que está pasando, ver qué se puede mejorar, obviamente criticar lo que decía el diputado de que se esté embarrando el nombre de Panamá por la actuación que pueda tener un bufet de abogados o una empresa cualquiera. Pero también hay que reconocer que hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Por eso me gusta que lo haya dicho alguien que es de afuera, porque lo está viendo y está diciendo las otras cosas de Panamá que tal vez nosotros decirlos parece que no le hiciéramos, que no hiciéramos una autocrítica a las cosas que se pueden corregir. Hombre, yo creo que yo como padre me exijo a mí mismo tener que responder por los problemas de mis hijas y de mi familia. Yo no sé si me explico, no esperar que mi vecino venga en mi defensa. Yo no estoy de acuerdo con esa. Bueno, pero... Yo creo que faltó ahí, lo que tú decías, faltó injundia, ha faltado definición en cuanto a decir, oye, hay como temor aquí a decidir algunas cosas, ¿no? No entiendo, de verdad que no entiendo. Guillermo, ¿por qué es que no se puede hablar de la soga en la Casa Lorcao? O sea, Panamá ha servido para ese tipo de cosas. No, de Trapizonda. Colombia, y el doctor Ritter que estudió allá y que ha tenido muy buenas... Sabe que Colombia toda la vida se ha quejado de que Panamá servía la zona libre para dañar la economía colombiana. Y nuestro sistema de sociedades anónimas le hizo mucho daño a América Latina. Esa es la realidad de lo que nosotros... Los antichavistas y los chavistas utilizaron a Panamá. Ambos saquearon a Venezuela, depositaron sus dineros aquí y eso le hizo daño a Venezuela. Entonces nosotros no tenemos que esconder. El mundo ha cambiado. Y ese negocio, Guillermo, ya pasó a la historia. Pasó a la historia. Y lo que nos toca es rectificar y empinarnos. Yo no me he explicado bien. Yo creo que nosotros nos estamos quedando cortos en cuanto a nuestra defensa. Y esa es mi opinión. No sé usted, doctor Ritter. Yo no sé usted como la verdad, doctor Ritter. No, es que... A ver, si uno... Vamos a cerrar los ojos y pensar que eso lo está diciendo un diputado. Un diputado panameño o un panameño punto, que no sea diputado. En alguna forma, para algunos panameños puede sonar a patrioterismo, que no... Sin ningún mérito. Otros pueden... Y será objeto de crítica por un lado, por los que consideran que el sistema nuestro es bueno y es defendible, dirán, qué buen discurso. Otros dirán, este está tratando de justificar lo que no se puede justificar. De manera que ese es un discurso que yo tiendo a coincidir con Alexandra, que el discurso tiene mérito porque no es panameño. O sea, el panameño mismo quizás no sea... A lo mejor ha habido hasta gente más enjundiosa, como Fulo Linares o el doctor Morgan, que habrán dicho lo mismo, pero no tiene el mismo alcance ni tiene el mismo impacto. Pero no es necesario que ya Panamá se pronuncie en ese tipo de posturas. Pero es que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, Rubén no está de acuerdo con que el sistema... No está de acuerdo con el sistema, está de acuerdo con la situación que estamos mismo atravesando. Sí, pero es que la situación que estamos atravesando, si ahora nos atrincheramos todos los panameños a decir, como esto es un ataque contra Panamá, hay que hacerle frente como nación. No vamos a abordar el verdadero problema que es si el sistema nuestro es bueno o malo. Yo no creo que esto... O sea, a ver, ¿dónde estuvo la agresión? La agresión no estuvo en los papeles, la agresión fue en el título que le pusieron a los papeles. Pero si a esto le hubieran puesto los papeles Mossack Fonseca, no hubiera pasado nada. Y aunque divulgues lo mismo, no tiene el mismo impacto. De manera que lo que yo más le puedo criticar a lo que ha ocurrido es el bautizo que le dieron a los papeles. Pero no el contenido de lo que hay, y eso es que todavía no hemos visto nada. Dice que en mayo es cuando van a salir. Sí, pero le pregunto, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Vamos bien? No, no creo que vamos mal. Yo creo que vamos mal también. Ese es el punto. Ahora, nada más una acotación final. Ojalá este diputado le hablara a su presidente, a sus ministros, para que evitaran que Panamá deje de ser objeto de la agresión, ahora sí, de parte de Costa Rica, de estarnos enviando a la frontera a todo el mundo. No solamente es que los devuelven, pero es que eso le cuesta mucho más si son africanos, son cubanos, y ellos sencillamente, y esto es contradictorio porque las deportaciones masivas están prohibidas expresamente en los instrumentos internacionales, coger buses de gente, ponerlos en la frontera y echarlos para Panamá como si fuera una basura. Pero en Costa Rica sí, nosotros no. Porque Costa Rica no los quiere allá, para nosotros no nos importa porque ojalá los dejaran pasar a todos, porque ellos en realidad no se quieren quedar aquí, eso va para los Estados Unidos. Pero Costa Rica no los deja pasar, digo, Costa Rica no los quiere dejar pasar aquí porque en Nicaragua, no, porque en Nicaragua no los deja pasar. El problema lo tiene con Nicaragua. Y que se quedan, claro, y se quedan atrapados ahí. Nicaragua no los deja pasar, quedan atrapados en Costa Rica. Claro, ese es el tema, sí. Pero bueno, dejamos el programa por el día de hoy así. Han sido ustedes muy amables de escucharnos. El equipo de Infoanálisis. Alexandra Ziniglio. Jorge Eduardo Ritter. Rubén Murgas. Guillermo Antón, nos vamos. Gracias.